Llevo ya algún tiempo sin subir vídeos y bueno pues ya es hora, es que he estado ocupadillo porque me he comprado esta casa y os la quiero enseñar porque veo interesante porque se van a hacer muchísimos proyectos aquí, pero bueno antes de nada vamos a hacer un antien después rebobinamos hacia atrás y así fue como me encontré la casa, bueno lleva 30 años cerrada pues como estáis viendo estoy haciendo un antes y un después que hasta ahora lo que he hecho ha sido hacer una pequeña limpieza y nada pues lo estáis viendo lo que quiero hacer es pegarle un arreglillo así un poquillo por lo harto que no lo había dejado así como para vivir, bueno ahí como veis ya tengo la arena preparada para elucir los esconchoncillos que hay, que antes estaba así, que se caía y además entraban los gatos, dormían los gatos dentro de la casa, vamos lo que es 30 años la casa ahí abandonada y hombre como quiere que no la encontremos pues como la vemos pues mira el patio como estaba y nada más que con limpiarlo el cambio que ha dado ya lo que lo que he hecho ya después de la limpieza pues me voy a liar con los con las paredes con lo que se cae vamos y lo que voy a hacer el lucir los cuatro esconchoncillos veis que aquí ha picado hasta dejarlo más sano pero vamos que no me voy a asmera tampoco en el lucir una pared entera porque vamos que que no va a ser para vivir aquí voy a hacer muchos proyectos mira aquí vemos el triplan que había lo que se utilizaba antes vamos a meter la luz en esta casa que no tiene luz así que vamos a ver poco a poco como que pautas hay que dar para meter la luz y todas esas cositas aquí tengo todas las bicicletas que uno de los proyectos que yo tengo en este canal pues arreglar bicicletas restaurarla ahí tengo la motoreta la otra bh y esta va a ser la próxima que voy a restaurar que va a ser para mi niña que es una torró es una bicicleta de paseo muy antigua para niños esta habitación donde están las bicicletas pues voy a hacer mi pequeño taller y aquí pondré mis herramientas mi banco y o sea que haremos bastantes cositas aquí pues pondré puntos de luz para poner eléctrica para soldar que aquí quiero hacer una estantería para colgar las bicicletas que eso ya lo iremos viendo poco a poco está la habitación donde estaban las bicicletas que era donde como estaba antes como me la encontré y bueno con un poquito limpieza pues hombre no vaya a ver una mejoría en la casa porque lo que he hecho ha sido de momento limpiarlo también lo que he hecho ha sido ajustar puertas que había un montón de puertas los bastidores doblados en fin que antiguamente pues pegaban con yeso los bastidores y eso con el tiempo pues lo que hace es que se puja esta es la cocina una cocina de aquellos tiempos y bueno el cuarto de baño el cuarto de baño mira que cambio nada más que limpiándolo el cambio que da todavía hay que limpiarlo bastante más pero bueno ya iré subiendo vídeos de cómo limpiar en profundidad un baño para quitar los restos mira aquí tenemos el bastidor que ya lo he arreglado le he sordado unas garras y le he quitado el yeso y el otro bastidor que ya lo he abierto un poco para que la puerta pueda cerrar y bueno sanearlo de yeso quitarle lo que el bastidor pujao meterlo a su sitio y veis que queda aquí ya un claro y ya abre y cierra la puerta bien es que la casa con 30 años que lleva a cerrar ha estado cerra entre comillas porque las puertas del patio y del cuarto de baño estaban abiertas porque no podían cerrarse así que por eso es había caga de pájaro caga de gato vamos que dentro de la casa han entrado animales mientras que no ha estado vita veis ahí tenemos otra garra la otra garra que solo he dado nueva y la puerta pues abre y cierra ya correctamente y este pues el baño en las condiciones en las que me lo encontré ya habéis visto ante imágenes pone un poquito limpio bueno pero voy a poner otra vez un antes y un después que hombre se nota aunque no es mucho pero hombre se nota considerablemente veis el lavabo por ejemplo se ha ensuciado un poco ahora pero es que mira como estaba sabes es que esto es en fin nios de pájaro total el patio es lo que más cambio ha dado que eso que es lo que os quería decir que la casa esta es un proyecto que tengo aquí bueno un proyecto esto es un entretenimiento para mí y antes hacía los vídeos en mi casa en la que yo estoy habitando y ahora pues los proyectos pues se van a hacer todos en esta casa conforme yo lo vaya arreglando pues iremos haciendo cositas aquí y ya de paso pues os enseñaré como restaurarla poquito a poco la pintaremos le cambiaremos alguna tubería del agua la instalación eléctrica la vamos a cambiar por completo como os he dicho y en la azotea bueno esto es la azotea ahora después de haberle dado el limpiado que no existe ningún producto mágico que quite esto que hombre existen productos que que te ayudan a eliminar el moho pero que la cuestión es refregar que yo me he pegado en una paliza ahí limpiando la azotea bueno os voy a enseñar un antes y después ahora en foto mire la azotea como estaba antes después de haberle dado una primera mano pues ya se quedó así que eso es moho lo que hay negro y ya después pues ya se queda así por eso digo que no hay productos mágicos que esto es una pecha que te pegas ahí que no veas y el patio pues mira el cambio que ha dado hombre un cambio bueno y las puertas pues tampoco se raman las puertas de madera me refiero y ahora ya cierran he cogido la tupi la tupi es una maquinita que ya la enseñaré yo más adelante que le he comido un poquito eso es una chapuza eso cualquier carpintero que me vea va a decir chiquillo que le he hecho a la puerta pero vamos que yo lo que quiero es que la puerta cierre que no que a mí me diga igual que esté más bonita que más fea ve ahí se nota si podéis ver ahí está la madera saneada y un lado está más ancho que el otro claro si es que lo he comido y y vamos que que he hecho una chapucilla pero la chapucilla mira me ha servido la puerta abre y cierra correctamente y bueno pues ya está esta es la bicicleta que yo restauré que la tengo en el vídeo subida que os invito a que os suscribáis a mi canal y veis las restauraciones de las bicicletas y más cositas y y nada la bicicleta de de mi niña que se la voy a arreglar que esa es con la que yo aprendí a coger la bicicleta yo tengo ya 37 años así que fíjate la bicicleta la de tú en Bogueda porque a mí me la dieron me la dio mi tía que era de mis primos no sé en fin bueno esto es lo que yo quería enseñaros nos vemos en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.